Sibele Reisi, exdirectora de la Escuela Infantil en el Sumandela de San Paulo y quien ha sido pionera en el combate al racismo en Brasil, acaba de ser considerada como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, según la BBC. A través de elementos lúdicos y figuras de afecto como gigantescos muñecos, dibujos e historietas, la escuela dirigida por Reisi pasó a incorporar la diversidad y aceptación entre sus actividades diarias con los cerca de 2.000 niños que atiende de edades entre 4 y 6 años. Para Reisi, las relaciones étnico-raciales han de ser tratadas desde la primera infancia. La educación tiene que empezar desde la primera infancia, no debatiendo el tema, porque los niños ni siquiera pueden verbalizar lo que sienten, pero a través de la representatividad para que ellos se reconozcan pueden valorar sus identidades. A los 60 años y jubilada desde el año pasado, Reisi siempre supo que su lugar era en la educación pública brasileña, que atiende a más del 80% de los estudiantes del país, estimados en 45 millones. Por eso, en momentos en que el debate sobre el racismo estructural en Brasil, donde un 56% de la población es negra, vuelve a la luz tras dos brutales asesinatos, Reisi alegó que la mejor forma de combatirlo es con políticas públicas más robustas. A medida que se expone la muerte de Joao, José o María en las televisiones y periódicos, tenemos que hacer campañas antirracistas en la misma proporción, al mismo tiempo, porque es con educación que lo vamos a combatir. Según la educadora, la educación forma personas, pero la educación pública tiene el poder de transformar un país. Gracias. 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 Gracias.